Si A más B es mayor a 0 y se cumple que A al cubo más B al cubo sobre A más B es igual a 1 y además A por B es igual a 1, determina el valor de A al cuadrado más B al cuadrado. En este caso vamos a comenzar con el dato que A al cubo más B al cubo sobre A más B es igual a 1. Lo que vamos a hacer es pasar a multiplicar este A más B a la derecha y A más B por 1 nos quedaría A más B. Entonces A al cubo más B al cubo es igual a A más B. Como tenemos suma de cubos entonces vamos a utilizar esa identidad, la identidad de suma de cubos. Y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar estos datos. A al cubo más B al cubo es igual a A más B. Entonces colocamos aquí A más B. Esto va a ser igual a A más B y aquí A al cuadrado y B al cuadrado es lo que nos piden. Pero A por B sabemos que es igual a 1. Entonces reemplazamos aquí y colocamos menos 1. Este factor A más B que está multiplicando pasamos a la izquierda a dividir. Y A más B entre A más B nos quedaría 1. Ahora el menos 1 pasamos a la izquierda y sería más 1. Entonces 1 más 1 nos quedaría 2. Por lo tanto A al cuadrado más B al cuadrado es igual a 2. Y esa sería la respuesta. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!